¡Hola Chocolino! ¿Como estas Chocolino? ¡Buenos días Chocolino! Dile, anoche tuve unos ataques... Tuve ataques... Espérame, espérame Chocolino Vete, Tilly bella... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No me muestran mis dedos, son mis dedos Anoche Chocolino tuve dos o tres ataques En la noche de... Con su cola, anoche le di su cbd Y como quiera tu busco ataques, a mi me vino La verdad que yo ya no sé cómo ayudarlo. ¡Ey! ¡Abajo ya! Ya cálmate. Es que me duele. No. Abajo. Así sentado. Quieto, ¿no? Sentado. Quieto. A ver. No. Aquí abajo. No, Chicolín. No me muerdas. Chicolín, saltarín. Chicolín, saltarín. Es un buen perrito, amigo. La verdad que sí. Anoche no les dejé abierto allá porque las últimas noches que les he dejado abierto han hecho un desastre allá en la otra casa. Pero pipí por todos lados, poco por todos lados, tienen la basura y cosas así. Así que anoche no les dejamos abierto y se durmieron donde pudieron. De verdad, Mati, ahí tienen casitas. Y ellos, nada, otros se durmieron aquí. Y allá arriba también tienen gomitas que les puse. Pero es que están bien loquillos. Mira, buenos días. Ay, Vitor, qué bonitos hermanitos. Qué bonitos niños hermanitos. ¿Y tú qué, Sandy? Dile, Sandy, ayer me hice popó en la cama. Dile, ayer me hice popó en la cama. Me bailé y hace lo que quiera. ¿Quién está Chuy? ¿Cómo está Chuyito? Ay, Chuyito, eres hermoso, Chuyito. Qué bonito. Y bueno, amigos, aquí andamos con la maradilla. Ellos felices y contentos. Todo el día, desde que amanece andan juegue y juegue. Sobre todo a las grandulonas, juegue y juegue y juegue y juegue. Anoche tuve que vaciar el bote de basura de allá de la otra casa. Porque todas las noches lo han estado tirando. Como les contaba. Ya, Chuyito, cálmate. Cálmate. Abajo. Allá va. A ver. ¿Por qué no es un perrito normal? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué no es un perrito normal? Es un perrito especial. Un perrito especial. Hola, la baila, bien amable. Hola, la baila, bien amable. Ay, qué bonitos. Y aquellas están bien locas. Y bueno, aquí andamos con la manada. Nada más quería comentar que de noche no les pido dejar abiertos. Que el Chocolín tuvo varios ataques. Que la Sandy se hizo por arriba de la cama. En una descuidada. Pues ahí ha hecho la Sandy. Y bueno, vámonos a pasear ahora sí. Y al ratito les cuento más. Bye.